doctor pues muy buenas tardes buenas tardes gracias por recibirnos hay diversos temas de los que hay que hablar sobre todo uno que fue pues controversial digamos eh ocurrido este pasado lunes en un mitin de de morena precisamente una militante de la izquierda de muchos años se sube a manifestar su inconformidad eh ¿Qué piensa de esto? Muy bien Alejandra mira la señora se llama Violeta Padrón no tengo el gusto de conocerla pero lo que si sé es que es una mujer primero obradorista que siempre estuvo en la izquierda desde el PRD desde muchos años una mujer muy comprometida con las causas sociales ella ni le pagaron no iba de parte de la energía no iba de parte de nadie ella actuó sola porque así es ella ella no no necesita que que le digan que tenga que hacer ella tuvo la decisión de subirse y de increpar a María de la atrás su cubrebocas pero por ahí hay unas grabaciones en las que se escucha que le dicen que tú traicionaste al presidente López Obrador le dijo a María de la también le dijo que le ha vendido la candidatura en Coahuila y si lo vemos políticamente bueno pues ella está molesta está en su decisión de mostrar su indignación porque realmente fue una imposición la candidatura de María delgado porque pues yo siempre les he dicho y yo no tengo cosa personal con el ingeniero como persona porque lo han atacado al ingeniero porque dicen que ya está viejito que no camina y yo no me gusta comentarme en ese tema físico porque yo soy médico es un traumatólogo y yo he operado gente con problemas físicos ya gente adulta mayor el problema de él es sus principios de él está en contra del presidente mira cuando alguien como él está en contra del aeropuerto Felipe África está a favor del de Texcoco que se hunde entonces eso no es una zona lacustre y lo demás iban a quitar el medio ambiente y la es una lacustre para todo el valle del estado de México cuando alguien está a favor del fracling la gente que te escuche y te ve el fracling es la fractura hidráulica es utilizar millones de metros cúbicos con solventes químicos que son cancerígenos pero niños de UCM en muchas partes del mundo está prohibido utilizar esa técnica pero por los negocios de tipo de personajes pues ellos están a favor el presidente dijo que nunca se iba a utilizar mientras se le excluya el fracling está a favor de la tauromaquia los matadores de toros y todo eso tampoco estamos de acuerdo en Morena está a favor y es amigo de Alonso Ancilla imagínate tiene un broncono no que tienen metido a la gente en Alsa que están despedidos que no les pagan hace tres meses que están pagados parados y les está dando largas y largas y largas y largas y largas y trabajadores de Montlova de Antisono no tienen empleo desgraciadamente esta empresa era pública esta empresa del 91 92 carlos salinos de bostal una vez más privatizó esta empresa que era alta zona de méxico que era pública y se le entregó a través de cecilia ocelli la que era su esposa a través a alonso ancilla y alonso ancilla lo que ha hecho lucrar y y mira hasta dónde ahí va bueno pues alonso ancilla es muy amigo del señor hasta lo ha defendido a mano guadiana también en el tema de agro nitrogenado una empresa que fue un fraude a petróleo mexicano se la revendió petróleo mexicano y ahora está pagando hace poco pagó 50 millones de dólares pero debe más de 200 millones de dólares entonces pues ese tipo de personajes en las que es empresario minero y que no paga menos los trabajadores que las condiciones de trabajo no son buenas mientras todos los empresarios mineros son riquísimos los mineros no tienen seguro social de mucho entonces yo les digo cómo les vamos a apoyar dentro de un partido que es progresista como Morena a alguien que va en contra de los principios que tiene el presidente López Obrador que fundó el partido pues no yo creo que ya estuvo bueno de estar agachando nosotros no somos el PRI aquí en la izquierda se decide se discute y se ven los mejores y quien quiera apoyarlo está en su derecho ella lo que hizo es manifestar pues desaprobar este tipo de decisiones pero el problema de todo es que estaba Guadiana que estaba otros personajes ahí pero estaba Mario Delgado y estaban guardaespaldas tanto de Guadiana como de Mario Delgado guardaespaldas ustedes han visto que el presidente López Obrador quitó al Estado Mayor Presidencial y ellos en vez de intervenir Mario Delgado le dice así Mario Delgado que es itamita neoliberal y que llegó guardaespaldas como llegó Mario Delgado llegó por el INE y por el TRIFE y el TRIFE quien puso el TRIFE por los magistrados de donde son pues son los del PRI el PAN el PRD ese movimiento neoliberal fue el que lo puso como creen que no iban a aprobar hace unos días que siguiera hasta el 2024 entonces en vez de haber hecho algo él le dice a la persona que está ahí que se la quite la lona quien fue el que hizo eso lo hubiera dejado hablar lo hubiera dejado platicar lo hubiera dejado que diera su punto de vista puso la lona de Ricardo Mejía y ahí se hizo un problema y muchas mujeres desgraciadamente en vez de respetar en un estado que es autoritario misófino como es Coahuila con el gobierno del estado aguanta lo que hizo Requerbe los fake news o los moregan news cuando Sandra la la romandía que fue la periodista en el primer debate que le pregunta a Manolo Jiménez sobre sus inmobiliarias y sus bienes que pues nunca respondió Manolo Jiménez está metido en el negocio en el cárter inmobiliario de Coahuila se le fueron a los días siguientes los medios a la periodista eso se llama violencia de género de Coahuila pues eso pasó aquí el lunes en vez de haberla defendido de haberla dejado que hablara como dice el presidente que ha hecho el presidente López Obrador los deja que platiquen para eso está la mañanera le dicen cosas ha habido marchas feministas han pintado y destruido muchos hasta monumentos al INE ni granaderos ni oposición ni bronca ni autoritarismo ha dejado que la gente se exprese es un demócrata el presidente y lo primero que hace personas como Delgado y como Gualdial y todos ellos o con las espaldas pues es echarle toda la caballada y peor tantito las mujeres ahí también que estaban ahí que en vez de haber tenido por violencia no fue utilizado la violencia y no todavía la frío de su libertad la mandan para atrás a un lugar y ahí todos tú tienes videos de eso y otras personas tienen videos más de 20 minutos aproximadamente con eso entonces ¿qué es lo que está mal? ¿qué es violencia de género? estamos en contra de los feminicidios estamos en contra de la violencia física mental emocional estamos a favor de la equidad y de la igualdad de muchas cosas y con este tipo de actos con este tipo de personajes de autoridades pues a dónde vamos yo creo que independientemente de la politiquería de todo lo que quieran manejar es una mujer que fue a decir lo que ella pensaba y lo hizo pacíficamente no les gusta no tienen los mismos tintes autoritarios ha sido muy complicado ha sido muy complicado entender por qué qué es lo que defendemos realmente refieremos los puestos los cargos encaramarse porque yo veo mucha gente y lo he criticado hace mucho que Morelia se lo entiende que se debe de filtrar los mejores perfiles personas honestas personas con capacidad no venir como la que también se acercó ahí una tal paloma de los santos que también se acercó ahí y que mira lo que hizo Mario Delgado si la gente no sabe ella esa señora o esa muchacha o esa o esa esa mujer pues le dio respeto para ella ella viene primero se tomó fotos estaba con el padre y luego con Manolo Jiménez del PRI y a los días en una encuesta en que encuestaron a mujeres de morena ojo que tienen mucha trayectoria de izquierda hay maestras ahí en la cuña de izquierda ¿sabes cuál fue el comentario que hizo Mario Delgado y la gente de México? no, que no había en morena gente que tuviera la capacidad de mujeres para poder para poder contender en la diputación de acudir que vergüenza y ahí se muestra como el lunes pasó a lo menos santos ella a ver ella viene del PAN y luego del PRI y luego se mete a morena todo lo que les importa es un puesto son gente infiltrada son gente que no va entonces ahora se le acerca a alguien que viene en la izquierda es el mundo al revés lo que se vio el lunes yo creo que se tiene que tener una autocrítica ya Mario Delgado no estaba diciendo porque también le preguntaron a Mario Delgado de los consejeros a los cuales nos sometieron en la comisión de honestidad y justicia dijo que ya están corridos eso no es cierto el tribunal federal regresó a la comisión de honestidad porque hasta ahorita no hay un dictamen de que están corridos los consejeros pero ahí se muestra el autoritarismo de donde viene Mario Delgado él viene de la facción de los chuchos del PRD entonces pues así están los graves problemas que hay entonces y eso también que tiene que ver con lo que te quiero comentar el viernes pasado en la Cámara de Diputados el presidente hace una modificación no una reforma constitucional sino una modificación a las leyes secundarias de las mineras ¿por qué? porque ya basta del saqueo del 60% de todo el territorio nacional el 60% se lo entregó Felipe Calderón a las minas americanas canadienses chinas y de otros que revuelza puras tradiciones entonces el presidente lo que quiere es que el estado controle primero el territorio nacional dos que el agua no se esté dando de este siniestra y que primero la prioridad para consumo humano y que las comunidades de las minas tienen que hacer desarrollo de infraestructura y ver qué es lo que está pasando otra es que disminuir la iniciativa del presidente a 15 años nada más y se tiene que valorar otro tipo de cosas ah no los diputados y la comisión incluyendo gente de Morena entre comillas de Morena porque vienen diputados plurinominales y gente de la comisión que viene del PRI que viene del PAN que está infiltrado en Morena pues hicieron un desgarriate hicieron modificaciones de la iniciativa original del presidente López Obrador ¿por qué? porque Napoleón Gómez Obrador él tendrá sus cosas y hay críticas hacia él pero él como senador dijo ayer que pararon en el senado y dieron una conferencia de prensa y dijo porque parece que el secretario de Gobernación había dicho que vean camilleado y platicado con todos los grupos de trabajadores pues ahí lo desmitió Napoleón Gómez Obrador dijo que nunca habían hablado con los trabajadores sino que habían hablado únicamente con los dueños de las minas entonces ¿qué van a privilegiar en Morena los grupos de izquierda? hacer lo mismo que siempre privilegiar las iniciativas privadas favorecer a las minas que han saqueado y que han devastado el territorio nacional tanto que está alusión el presidente con nacionalismo y soberanismo con litio de México con petróleo con la comisión federal para fortalecer la soberanía energética y en la Cámara de Diputados hacen eso ahora ¿qué es lo que toca? para que sepa la gente va a tener que aprobarse porque esta se tiene que aprobar antes del 30 de abril se le va a quitar el carácter de preferente la minería ya no va a ser una actividad preferente porque se estaba devastando todo el territorio entonces ya en los próximos meses va a tener que hacerse modificaciones hacia la ley mineral a lo que quiero llegar es que en los partidos de izquierda Morena PT si siguen sobre todo Morena si siguen metiendo infiltrando y eso es una cosa de Mario Delgado y otros grupos que están ahí como real y todo eso gente que viene del PRI del PAR como ha pasado aquí como ha pasado en otras partes lo único que va a pasar es que vamos a retrogradar vamos para atrás otra vez y México vamos a tener problemas en un futuro para continuar la corta transformación todo está ligado y se está privilegiando al cártel minero y a mí me suena muy raro que hayan impuesto a Guadiana que es empresario minero entonces ahí hay mucho contubernio de autoridades políticas y partidarias con ese tipo de decisiones que tomaron de poner por encima de todo al poder económico y ya lo dijo el presidente hay que separar el poder económico del poder político y sigue el poder económico por encima de los intereses del país y del Estado así que pues ya pasó esto del lunes y Ricardo Mejía ya fijó su postura sobre que él está en contra de la violencia de género porque se le debe haber permitido a la mujer a ella manifestar sus decisiones y hablar y no hubiera pasado absolutamente pero lo tuvo por una quien ni más del lado ni la gente que estaba ahí considera que esto le puede afectar al partido ahora que pues ya vienen las elecciones y con ese tipo de acciones que quedan han descubierto pudiera pues sí crear algún tipo de cambio en las personas o militantes de Morena yo lo que digo y lo siempre he dicho tu servidor es fundador de Morena yo no me he ido de Morena ni me voy a ir a otro partido yo estoy apoyando a Ricardo Mejía Verdeja que es el único representante de la cuarta transformación nadie manda a representar el 24 si siguen bien las cosas si no se hacen bien las cosas pues ya veremos pero yo no me voy a ir a otro partido pero lo que les quiero decir es que esto que se está viendo está reflejando imposiciones por parte de Morena y no es la primera vez ya hay varias veces que pasa lo mismo entonces si no se entiende cuál es y se cree porque yo oigo a mucha gente de Morena criticando que por qué estamos apoyando a Ricardo Mejía y dicen que hay que seguir el proyecto de nación con el ingeniero Guadiana ah pues no lo conocen ¿y va a privilegiar sus intereses económicos? a ellos no le interesa realmente el proyecto de nación del presidente pues está en contra de él es lo que tiene son arreglos y tiene acuerdos pues con Moreira pues ya lo ha dicho que es un buen gobernador ya ha dicho que Manolo Jiménez es una buena persona y pues ahora fíjense los debates de Ricardo Mejía lo que ha dicho los debates los dos debates uno por la Cámara de Comercio y el otro los ha atacado frontalmente a los dos porque les ha dicho que son corruptos les ha dicho la verdad no les ha dicho mentira entonces yo lo que le digo a la gente es que este 4 de junio fíjense bien lo que van a hacer porque Coahuila no es fácil que tenga otra oportunidad como esta después de 94 años para votar realmente por un cambio y si hay alguien que puede ayudar mucho los coahuilenses es Ricardo Tigre Mejía junto con el Congreso no del Estado porque él como gobernador ayudará mucho pero necesitamos la mayoría de los candidatos y candidatas a los diputados a las diputaciones locales ese es el tema que si nosotros nos seguimos como pasó con Peña Nieto acuérdense porque está quien sabe que y que si de acá igual así está Manuel Jiménez pues no tiene ningún discurso progresista ni de apoyo a la gente él tiene un guión y de ahí no se sale y es más hizo una ilegalidad Alejandra cuál fue la ilegalidad de tener el celular adentro en el primer debate pues estos son tramposos y mañosos ya de nacimiento o sea a ver más democracia siguen entregando despensas vamos andamos en la brigada andamos en la campaña casas de la gente en Cumbres en la Croc en la Bravo en todos lados entregando despensas con la camiseta de Manon el Memo Ruiz y Memo Ruiz quiere ser candidato a la diputación local señor y dejó todo colapsado en el drenaje ahora con esto que pasó con la tormenta del domingo a ver qué cara no dio a Memo Ruiz cuando fue director de CIMA todo colapsado con basura y todo el drenaje por todos lados ahí te mando un video yo te mando otro de lo que pasa en la Bravo así saliendo a borbullones del drenaje el agua contaminada y luego ¿por qué hay dengue? ¿por qué hay dengue? ¿por qué hubo dengue? el año pues porque no atiende las causas ¿cuáles son las causas? pues cambiar todo el drenaje ya lo hicieron en la deuda de una alcaldesa porque aquí no lo podemos hacer y puede tardar un trienio o dos trienios no pasa nada pero hay que empezar a hacerlo entonces yo creo que dejando de politiquerías y de partidos hay que votar por las propuestas por el mejor candidato el único candidato que puede sacar adelante poco a poco a Coahuila es el licenciado Ricardo Mejía junto con el licenciado Pablo Marías todo